Oh sí, oh sí, por fin es el día, vamos a entrar a Jubiland 2, Jubiland 2, Jubiland 2, vean, vean, aquí está el servidor. Oh sí, quiero entrar a Jubiland 2, por favor, déjame entrar, déjame entrar, déjame... ¿Qué tal los? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta aquí en Minecraft, y sí, no es Jubiland. Como vieron al inicio del video, yo quería hacer, en plan, una entrada muy épica a Jubiland, pero lo que pasa es que el servidor ya está hecho, pero el buen Only no me añadió a la whitelist, entonces no puedo entrar y enseñarles el spawn que construyó Only, yo tampoco lo conozco, también estoy esperando todo eso, pero este video lo hago por dos motivos, y hago este video por esto, porque primero que nada, cuando estén viendo este video, lo más seguro es que yo no esté, posiblemente no conteste en los comentarios. Otra cosa es que antes de ver este video en la mañana, les publiqué otro video que está muy épico, que pueden ir a verlo, que va a estar apareciéndoles aquí en la pantalla en una tarjeta, está acá abajo en la descripción, y al final en la pantalla de títulos, estará también para que vayan a verlo, si YouTube no les avisó, es un video que está bastante divertido, y pues bueno, si se preguntan, ¡Dragón, entré a Jubiland! Tranquilos compañeros, que este video no es para avisar quienes entraron, más que nada para que sepan que el servidor ya está listo, y vamos a iniciar Jubiland, lo más seguro, el domingo. No quiero tampoco decir mucho, porque el buen Only y yo tenemos horarios totalmente diferentes, y me cuesta trabajo, o nos cuesta trabajo ponernos en comunicación, pero en teoría el servidor ya está listo. Y otra cosa antes de que se me olvide, aquí abajo en los comentarios, si sabes algo de plugins, déjame por favor, ¿qué plugins te gustaría ver en Jubiland? Porque he estado buscando, pero como que no sé buscar correctamente los plugins, entonces si tú eres alguien que sabe hacer plugins, o que sabe de plugins y conoce plugins para Minecraft 1.11, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, o mandame un mensaje por Twitter, y pues por ahí podemos hablar compañeros. Y ahora, otra cosita que también tengo que decir es que, de alguno de los videos que me vi, para entrar a la serie, muchos me gustaron, entonces, muchos posiblemente entren, o entren tal vez pocos, eso se los dejo ahí, eso es ahí, un poco de hype. Pollo, ¿tú crees que eso es hype? No. Pollo. Idiota. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Idiota. ¿Qué? Hijo de puta madre, ¿cómo te atreves a decirme eso, pollo de mierda? O sea, pero bueno, no pasa nada. Entonces, más que nada, era para comentarles eso compañeros, tranquilos, tranquilos, que Jubiland se viene ya pronto. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Si van a entrar nuevas personas, ya tengo algunos en mente, de hecho, tengo que todavía hacer la descripción de los videos de Jubiland. O sea, todavía me quedo hacer bastantes cosas, y también, por cierto, por cierto, antes de que se me olvide, ahorita en unos segundos, les voy a poner el intro de Jubiland. Y también les voy a dejar aquí abajo, en la descripción, el canal que nos diseñó el logo de Jubiland. Y nos había diseñado un intro, pero decidimos nosotros hacer una intro diferente, una intro un poco más larga y con diferentes efectos. Posiblemente la anterior les guste más, o posiblemente esta les guste más. Déjenmelo también aquí abajo en los comentarios. Y pues, ahora sí compañeros, y también, otra cosa, es que se me van ocurriendo las cosas a medida que voy hablando aquí en el video. Y pues, es que, si hay alguien nuevo, que está viendo este video, y quiere entrar a una serie survival, es muy sencillo compañero, haz un video en tu canal que se llame hashtag quiero entrar a Jubiland 2, explicando el por qué quieres entrar. Recuerden que yo me fijo en la actividad que tienen en el canal, y la calidad que tienen de audio y video. Y ahora sí compañeros, los dejo con la intro, y después de eso, se acaba el video. Entonces también, déjenme que... Vamos a resumir un poco el video, y eso. El servidor ya está listo. Jubiland empieza pronto, espero que el domingo ya empiece Jubiland. Nuevas personas voy a seguir aceptando, tú puedes hacer el video cuando quieras, yo lo voy a ver. Al menos de que yo sienta que por el momento el servidor ya esté cargado. Pero ahorita somos todavía poquitos, y puedo seguir añadiendo más gente. Nuevos, sí va a haber, y va a haber bastantes. Sean pacientes solamente, que en el primer video de Jubiland van a venir todos los canales en la descripción. Entonces también estén atentos a las descripciones de todos los videos. Y pues aprovecho para decirles que me pueden seguir por Twitter, y seguirme por Google Plus, y Facebook. Tienen mis enlaces aquí abajo en la descripción también. Y pues nada compañeros, también comentenme si les gusta el intro. Y van a estar aquí abajo, el canal del creador de la intro. Pero muchas gracias compañero, y ahora sí, los dejo con la intro de Jubiland 2.